La autonomía de los estados puede llegar a ser un obstáculo para la aplicación de una ley. Un ejemplo claro es la recién promulgada ley contra el lavado de dinero, sobre todo porque solo 13 entidades federativas, incluido el Distrito Federal, tipifican como delito en sus legislaciones el blanqueo de efectivo. La ausencia de este ilícito en la legislación de 19 estados implica que más de la mitad del territorio nacional quedará desprotegido y a merced del crimen organizado, advierte el académico del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, Gerardo Palomar. Los delincuentes pueden migrar de entidades como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz o LDF, que sí tienen una ley, a estados como Sonora, Sinaloa, Jalisco o Yucatán que carecen de la misma. La migración de la delincuencia de un estado a otro se ha denominado el efecto cucaracha en el terreno de la seguridad pública, explica Reporte Inigo. Si no legislan, pues bueno, lo que creerán es el efecto este cucaracha, donde los estados, en los tres estados que sí está contemplado el delito de lavado de dinero, pues los criminales desearán no estar ahí e irse a los otros estados donde no está contemplado el delito de lavado de dinero. Aquí tenemos dos vertientes. En el sector financiero la ley contempla el lavado de dinero como un delito federal. Para las transacciones en los sectores joyero, automotriz, inmobiliario, juegos y sorteos, casas de cambio, se rigen por leyes estatales y no están contempladas en los códigos penales. Por ello surgen ciertas desventajas porque los estados que no tipifican este delito tienen que entrarle, ya que la ley promulgada no servirá de nada si no se refleja en las legislaciones estatales. Si bien no hay candados o regulaciones que obliguen a todas las entidades a aplicar leyes contra el blanqueo, considera que cada estado tiene que definir si legisla o no en ese sentido. El lado flaco es que los 18, 19 estados que no le han entrado a esta legislación, que no le han entrado a este tema, pues estarán permitiendo que entre el crimen organizado ahí. Entonces es una cuestión que yo creo que deberán evaluar en cada uno de los estados y aplicarse, entrar a la federación en conjunto, todos los estados en conjunto a eso. Es el lado flaco que tiene la nueva ley, pues esos 19 estados estarán propiciando que opere el crimen organizado a su localidad. No obstante, reconoce que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como se conoce oficialmente, constituye un avance muy importante. A pesar de las restricciones en cuanto a pago en efectivo, dice, esta norma traerá ventajas a la economía, pues da buenas señales a los inversionistas extranjeros en materia de seguridad judicial. ¿Cuáles son las ventajas de esta ley? Pues que la economía se va a ver mejorada. ¿Qué es lo que sucede? Que los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, pues van a tener mayor confianza en México cuando esta ley entre en vigor. Bueno, desde este momento ya tienen confianza, ¿no? Porque les da seguridad, les da seguridad jurídica, les da seguridad en todos los aspectos. ¿Qué es lo que sucede con los contras? Pues que efectivamente de pronto con una primera instancia afectará el comercio. ¿Por qué? Porque está limitando ciertas operaciones en efectivo de ciertas compraventas mercantiles, las limita en cuanto a su cantidad en efectivo a gastar, ¿no? Entonces eso va a pegar al sector inmobiliario, va a pegar al sector joyero, va a pegar al sector artístico, a las casas de cambio. Pero es evidente que al regular las operaciones en efectivo, subraya, la intención es ir al fondo del problema. Sobre todo porque estamos ahorcando los fondos que maneja el crimen organizado. Y es que las autoridades federales contarán ahora con una legislación completa que ya no depende de dos artículos del Código Penal. Resalta la importancia de crear unidades de espionaje económico como la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la PGR para recopilar información de padrones vehiculares, registro de propiedad y comercio que permitan identificar actividades en donde podrían emplearse activos ilícitos. La ley, discutida por más de dos años, tiene como finalidad debilitar las estructuras financieras del narcotráfico y el crimen organizado y armonizar sus criterios con los que rigen a la comunidad internacional. Cifras oficiales revelan que en México se lavan alrededor de 12 mil millones de dólares anuales de procedencia ilícita. De acuerdo con Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, Estados Unidos concentra 19% de lavado de dinero mundial. Son 20 países que concentran el 68% de todo el lavado de dinero del mundo y, aunque no figura México en esos lugares, sí ocupa el segundo sitio en cuanto a flujo de dinero ilícito. El objetivo, como lo definió el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Alejandro Encinas, es detectar los 40 mil millones de dólares de ganancias que cada año genera el crimen organizado. Para ello se creará una unidad especial que persiga este delito y estará a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la Ciedo de la Fiscalía Nacional.